Ahí está, se me cayó el tío. Que ustedes tengan un cuchillo de sierra así. Las sancionan. Después le haces esto. Voy a echar cuatro piezas de estas. Vienen siendo ocho piezas para comer bien rico aquí. Aquí con la reportera. La que había dicho. Aquí está ella. Ya se conectó uno. Ando con la reportera Elvia. Ahí está. Es que necesitamos que no se conectan mucho por lo mismo. Pero quiero comentar la página de Jacob HP. Ahí está. El pollito está murido. Ahí está. Ahí he hecho el pollito chica. Aquí. Uno. Hecho otro. Me recomendaron que echar a... Déjenme en el agua de los manos. Aquí siempre tengan... Cuando les voy a la cocina tengan una lavadura bajo este. Para que se le ven los manos. Tengan un traspito. Para que se lo limpien así. A mí yo creo que lleva cebolla. Una cebolla. Están dos conectados. Bueno, saludos a los que están conectados. Vamos a hacer esto. Lo de la cebolla. Me pidieron que se le echara cebolla. Cebolla. Ahí está. Chica como se ha hecho el cebolla aquí. Aquí se echa. Para que hagan un sabor y arremague. Lleva también. Cuadrito de pollo. Chinchero. ¿Cómo se sabe? Aquí está. Cuadrito del pollo de la marca que usted gusta. Dice Nayeli Valencia. Saludos. Saludos para Nayeli Valencia. Estoy pasando una receta que me recomendaron. Bien buena. Pollo con crema. Ya chica. Puse el pollo. Lo partí del pollo. Le pude cebolla. Le estoy poniendo de ese cuadrito de pollo. Si quieren ponen el fuego que se miren bien. Ahí está. Si. Vamos a ponerle otro cuadrito. ¿Chica? Cuadrito del pollo de la marca que ustedes gusten. Nada más con que sean cuadro de pollo. Esta receta está buena. No la he hecho nunca en mi vida. Nada más porque me la recomendó alguien que le quisiera a honor de la persona. Se le pone esto. Ya se cobró. Tan seis. ¿Eh? Seis. Muchas gracias por lo que se han conectado. Pasen la voz si ustedes gustan. Para que aprendan la receta. Esa está fácil. Se llama pollo con crema. Chipotle. Chipotle. Crema. ¿Qué más me lleva y qué me lleva? Champiñones. Champiñones. Y chile de chipotle. Pero ese va a ser el exacto. Ahorita al final. Primero hay que poner a cocer el pollo. Chequen. Lo ponen aquí cerca de aquí. ¿Cómo está? Ya lo tengo cerca. ¿Ah sí? ¿Está cerca? Bueno. Ponle flash si quiere. Para que se busque flash. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora se le pone. ¿Qué más me dijeron que se le ponía? De este chocolate. Porque esta receta me la pasaron. A ver. Receta de pollo en crema. En chipotle. Con champiñones. Se pone a cocer el pollo. Con media cebolla. Dos ajos. Faltaron los ajos. Ahí están los ajos. Checa los ajos. Aquí están los ajos. Pero lo que no me explicaron es que los ajos se echan enteros en pedacitos. ¿Cómo crees tú, Elvia? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces con él? Sí, me haces con él. ¿Qué es eso? Sí. Sí, para que comas. No, pero yo me gusta. Fíjate en la rocilla. En la rocilla. Aquí lo tengo. Aquí anda mi mamá con toda la actitud apoyándome. Está viendo para acá. No vale la pena salir. Ando un poquito. Ustedes. Dicen Nayeli y Valencia en pedazos. En pedazos. En pedacitos. Tengo una visita. Aquí tengo a mi reportera. Y a la mamá de mi reportera. Y a la familia reportera. Que andan aquí con toda la actitud positiva. Y lo voy a partir. Vamos. Chega con el parto. Es como queda. Lo parto en pedacitos. Uno. Dos pedacitos. Más tres pedacitos. Voy a poner. ¿Es una cebolla completa o lo más le pongo? Eh. Lo que es así. El puro ajo. Voy a limpiarlo. Aquí tengo la... ¿Es que el majo tenés que perfectar? Sí. Quemó un poquito el arroz. Porque ahora me tocó. A la carrera. Pero no importa. No importa. No importa la que... Ay. Me van a cortar el dedo. Jajaja. Sentí que se me va valiendo. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Le voy a poner otra cabeza. ¿Tiene otra cabeza en la de ajo? Ahí está. Acá. Me pongo para acá. Voy a dejar la cabeza de ajo. Aquí ando bien preparado. Poniendo la cabeza de ajo para que sepa bien. Ya queda bastante lo que eché yo. Fueron ocho piezas lo que eché. Ok. Vamos a echarle ocho cabezitas. Cuatro cabezas ya. Ahorita va a ser rápido porque lo tengo allá más rápido. Ahí está. Ponte acá. Ponte acá. Ponte acá. Ponte acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como se ve. Aquí. Yo le voy a echar. Cabeza de ajo. Cabeza de ajo. Sí. Sí. Son dientes de ajo, no son cabezas. Aquí. Sí. Ahí está, ya se metió la cebolla. Deja la vista. Ahora te vamos a partir. Lo voy a echar. Ya la eché. Ahora sígueme acá para... para sacar un pedacito de cebolla dice Natalie Valencia hola Jacob, saludos, espero poder conocerte ando aquí en Matamoros, soy del mante a poco eres del mante, está con ganas de que eres del mante, de hecho de eso mi papá, de mante, está bien para la parte de cebolla muy bien, porque mi mamá sabe que le da pena así cebollito, vamos a decir ahí está, la partí 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 yo compré esa de fresca para que se refresque esa, esa, esa me pasé y hice bastante ah, me faltó la sal ¿a poco eres cocinero Jacob? sí, claro, soy cocinero, yo yo cuando trabajaba en Estados Unidos era cocinero de hecho en la foto de mi Facebook ahí estaba donde yo he trabajado en Estados Unidos estaba en la cocina cocinando yo era cocinero fui picador también fui picador tengo porque para qué picador me dijeron picador pica mesa porque yo andaba piqui piqui me dijeron Jacob, piquenme el cebolla no, cheguen como andaba yo estaba así me dijeron picador pica mesa y yo en corto así ahí, así en corto picaba las cosas así me dijeron el picador se le echa la pizca de sal así cheguen así se le hace ahora agarro esto y le doy la vuelta ya el pollo ya va a ser el pollo va a ser rápido como quiera eso porque está ya malta ahí está pollo rico pollo se llama esta me la recomendó alguien una persona que hace la otra mitad dijo oye que te recomiendo y tengo curiosidad de saber cómo sabe todo esto vamos a ver cómo sabe ahí está vamos a dejar otra cosa vamos a checar qué otra cosa se pone a cocer el pollo con media cebolla dos ajos y sal un vamos para acá que mi mamá venga para acá se pone a cocer la media cebolla dos ajos y sal un cuadro de pollo pones a freír un pedazo de cebolla a freír voy a poner a freír un pedazo de cebolla y ajo para eso ponerlo en la licuadora y darle vuelta a la licuadora entonces voy a poner a freír vamos a sacar acá en la cebolla y otro ajo más para ponerlo a freír a parte aprenden si miren la receta esta esta receta apenas es la primera que la voy a hacer nada que me pasaron la receta voy a poner los ajos vamos a poner dos ajitos para que se quede a ver receta fácil si ustedes hagan una receta y me quieren decir díganme la receta para ponerla en mi canal de youtube en todos mis programas mi receta la que le dije a Jacob ya Jacob la puse en tu canal de youtube para que vean que es a honor de ustedes ahí está voy a partir a freír en un sarténcito este hay un sarténcito voy a poner a freír a ver un sarténcito en ese sarténcito aquí ya tengo esto lo voy a poner acá vamos a poner esto acá ya ya perdí ah es sarténcito que tierno ahora vamos a ponerle un poquito de aceite el sarténcito mini ya este es más chiquito ok tengo aquí ahí está vamos a poner más más así ahora vamos a ponerle la cebollita así vamos primero que la pero cada uno se cose sin cáscara siempre hay mucho que desespera se lo echan con cáscara para irse a los sin cáscara porque se cosa bien seca el ajo sirve para muchas cosas con eso te puede lijar las uñas para que te quede con mi bonita las uñas para muchas cosas dice lechero lechero Jacob deberías hacer una receta muy rica se llama pellizcadas de chorizo pellizcadas de chorizo mándame si quieres las recetas aquí a mi a inbox y te la hago a honor tuya para que vean que está aquí la receta a honor de lechero lechero porque vende la leche más rica de aquí de matamoros de toda la leche leche de cabra 100% natural y de toda la leche por aquí ya la quité así vamos a poner esto uno dos así 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 aquí o así vamos a pegar el cebollito así mire lechero lechero a mi me está en el picador cuando yo trabajaba la leche de toro dice lechero lechero de hecho vendemos leche de toro leche de toro con ganas voy a recomendarte la leche de toro si quieres puedo ir a donde saca leche porque la gente vea guau el viejo le está promocionado la leche cuando tú antes no sé a lo mejor sacando la leche de toro alguna cosa dime y yo voy para que vean cómo es el proceso de la leche de toro cómo se saca la leche de toro y todo esto estaría bueno este video de cómo se saca la leche de toro bueno voy a ponerlo acá para que te quede dice Jared Duarte invita un día voy a invitar si va a ser así esto para mirar son dos cuchadas dos cuchadas huele bien rico huele rico y esto se va a licuar se va a licuar con la crema para que quede con ganas pero lo que tú haces aquí se licuega con la crema y le pongo una cacita leche para que haga sabor y arremague ahora se lechase también ahora le manía hasta la cuchada esto va a ser algo rico voy a checar que tal queda nunca he hecho esto porque me dijeron que hiciera esto a uno de la persona de ratito a las ocho voy a hacer transmisiones en el búfalo búfalo win aquí en la avenida de mi solidaridad estamos ahí preparando donde donde ponenito acá está se le echa ponen a freír un pedazo de cebolla ya está un pedazo de eso ya está dar una licuadora buena calda ahora la crema donde la crema crema la crema chipotle toma chipotle acá está chipotle dice lechero lechero Jacob unas dobladas de chile bien ricas dobladas apenas que además decimos para hacer la doblada de chile bien rico así se dobla de chile bien rico con carrito adentro o con lo que sea acá vamos a ponerle aquí la crema el chile chipotle a ver que te queda ahí está ahí está acá eso le echo todo el chile le echo todo el chile vamos a ponerle la cita chiquita ya está yo voy a hacer esto y voy a echarle la crema llega como se hace le echo poquita leche me dijeron que echaba leche le echo toda la crema ahí está ahí está ahí está ya lo voy a pagar esto ya está porque están en 5 minutos ya tiene más 2 minutos menos hora se acabó la crema ahorita voy a echarle poquita por el capacito para sacar la leche le voy a echarle poquita leche para quede el sabor lo mismo resultado ahí es la picocita aquí quiere la picocita y los dos de estos cualquiera ahí está no no ahora acompañe para acá para ponerle a licuar ajá pero ahí está la bucha de la cebolla bueno ahorita ahorita le pongo a todo para hacer esto ya rico ahora vamos a recargar vamos a poner esto el pinito de navidad lo hago para atrás pongo así para acá el cerradón así ya pasen las cebollas así ahí se lo voy a echar sí se lo voy a echar ya ahí me lo estoy echando mi mamá porque si no se me quema ese lechero es puro abur quien sabe a lo mejor es verdad ahí está vamos a hacer aquí se queda 1, 2, 3 y apágane más a la de medio vamos a ver aquí se queda la receta este video lo voy a finalizar ahorita y tomo la segunda parte en el de Jacob HP para ver como quedó se me hace que le voy a echar se me hace que le voy a echar está bueno así o le echo más que me ver ahí está ahí está vamos a chicar que te quedó vamos a probarlo primero con una cucharita con una cucharita con una cucharita ahí está ahí está el pollo ya está todo sí vamos a probarlo a ver que mi reportera la agarre con la cucharita a ver que está sabe probarlo pero no me vayas a grabar no 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 me vayas a grabar ahí está porque vean que también reporte aquí y lo voy a probar por lo que sí le falta sal va a ser le falta sal sal le vamos a echar sal salecita ahí está deteno te voy a echarle sal le falta sal ¿dónde está la sal? ¿dónde está la sal? ¿dónde está la que sale sal? ¿no pica mucho? ¿por qué no? pero va a ser bueno vamos a echarle sal todo el asado echarle aquí para que se revuelva le faltaba poquita como quiera poquita poquita ahí está ya perfecto ahí está ahí está vamos a probarla para que todo todo con diferentes cucharas la voy a lavar para que va que aquí se marcha la izquierda ya la izquierda la izquierda y ahora como nuestro paquito a ver esto siempre limpia la cuchara antes de comer y después de ir a baño ah no, no tiene nada que es que vayan a la baño limpia la cuchara nada no, eso no eso no nomás limpia la cuchara claro, comas déjala por hoy primero ahora si te gustó si me gustó probale te va a gustar si me gusta a mí te gusta a ti creo si y estoy a falta que acompañado del pollo y no está muy picoso el pollo y no está muy picoso y ahorita todo bien pico no es alburre fui a un curso de chef hoy ya escucharon fui a un curso de chef saludos a lechero lechero ya voy a finalizar lechero lechero y antes de finalizar que iba a hacer tengo que finalizar para porque esto el procedimiento va a estar unos 10 minutos para que no lo re mucho la grabación finalizo y tomo la segunda parte para que vean como quedó el procedimiento con el rojito y todo bien apachadito aquí bueno finalizo y ahorita nos vemos ahorita en unos 15-20 minutos transmitiré en vivo para que vean como quedó nos vemos y bendiciones chécame grabación de ahorita